Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. 19 de abril Pero si Él determinara una cosa, ¿quién lo haría cambiar? Su alma deseó e hizo. Job, capítulo 23, versículo 13 Todas las razones de Dios para hacer cualquier cosa yacen dentro de Él. No hay ninguna que esté fuera de Él, ni que pudiera obligarlo o forzarlo a ser algo contrario a su naturaleza. Todo lo que Dios hace fluye de su interior, es decir, que lo que hace es lo que Él es. Las razones de Dios para hacer lo que hace surgen de lo que es Él, de la persona que Él es. Nada se ha añadido a Dios, nada se ha quitado de Él. Nuestro Dios es exactamente como era antes de que creara Adán, y seguirá siendo exactamente lo que es cuando los cielos ya no existan. Jamás ha cambiado en modo alguno, puesto que Él es el Dios que no cambia. Nos han mentido, engañado, defraudado, despojado, despellejado, traicionado y enfadado. Tanto que proyectamos nuestro cinismo hacia el trono mismo de Dios. Sin que lo sepamos, en nuestras mentes vaga la sensación de que Dios también es así. Dios, dado que es perfecto, es incapaz de perder o ganar, de crecer o hacerse más pequeño. Es incapaz de saber más o de saber menos. Dios es Dios y actúa desde dentro, no en obediencia a alguna ley externa. Él es el autor de todo y actúa como Él mismo todo el tiempo. Sin reposo, sin premura, silencioso como la luz, sin falta, sin desperdicio, Tú gobiernas en poder, Tu justicia como los montes, Se eleva al cielo por sobre Tus nubes, fuentes de amor y bondad. Walter Smith Oremos Eterno Dios y Padre, eres en verdad el mismo ayer, hoy y por siempre. Cuanto más te conozco, más confío en Tu inmutable naturaleza. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.